RGX, experto en negocios transfronterizos, ha desarrollado con el patrocinio de FedEx Express el primer índice de competitividad exportadora en América, IC 2020. El estudio analizó 10 componentes que conforman los atributos que inciden en la competitividad de las pymes en el mercado internacional. Los resultados obtenidos con este panel de 1.200 pymes nos permitieron identificar un atributo clave de las transacciones comerciales de América, la logística de exportación. Las pymes exportadoras que toman responsabilidades de envío y entrega a sus clientes exportan a más mercados. Solo 3 de cada 10 exportadores ofrece soluciones logísticas de llegada, en donde las obligaciones y cargos del transporte internacional son su responsabilidad. Este resultado contrasta con el comportamiento de los importadores, entre quienes la solución logística y de envío es una de las principales razones por las que reemplazarían a sus proveedores actuales. Para más información ingrese en www.rgxonline.com barra es barra IC 2020.